La verdad ahorita sí se ha visto una afluencia más en los clientes de más interés y más afluencia, que aunque el cubrebocas sigue siendo obligatorio dentro, los usuarios sí tienen un poquito más de confianza en venir. De hecho a veces se vienen dos veces al día, llega gente nueva, por lo mismo, de que ahorita ya cambió a semáforo amarillo, llega nueva, de que ahora sí puedo venir con más confianza, por decirlo así, pero los que antes venían ya no vienen por cuidarse, entonces ahora sí que ya es muy equilibrado el ingreso. De hecho me dice, es que ya cambió amarillo, le digo, sí, hay más libertad de capacidad.